¡Nah! A ver, espera un momento que... Vale, creo que... Si no os va el directo, dadle a F5, eh. Porque a lo mejor a veces la conexión falla, lo que es, eh. Por cosas así, falla el... A veces falla el juego, pero no sé. Tengo la sensación de que a veces... Bueno. Vale, dadle a F5. Es que a veces pasa. Nada. ¿Habéis vuelto? Ya sabes, Twitch a veces... O es la conexión, o Twitch a veces sube fallar cosas. Pues nada. ¡Hemos ganado! Bueno, hemos ganado 30 puntitos más. Va, os dejo los mejores momentos, pero bueno. Es que a veces Twitch, o por lo que sea la conexión... Pero nada. Espera. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, vamos a hacer la siguiente predicción, mientras que os dejo los mejores momentos, pero bueno, dadle a F5 porque a veces se va la conexión. Con una nueva apuesta, con la siguiente carrera. Es que a veces la conexión se va. Pero bueno, ahí vamos. Preparados. Ahí. No, 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 no. No, 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 no. Hola. Segunda vuelta. Ahí el tricorce. Oh, mierda, 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 oh, mierda, me han dado por culo. Ahí. Ahí. Si ves, le conducio la última vuelta. Pues nada, voy muy bien. Oh, mierda. Me dieron. Nada, tenés que refrescar la página. Si no me veis, tenés que darle al F5. Bueno, escríbelo ahí, don Solomillón, por si tal. Oh, mierda, 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 mierda. Me está lanzando mucha mierda. Lo sigo y me saludan. No, mierda, 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 mierda. Hemos ganado. Hemos ganado la carrera. Pues mira, aprovecho a deciros que cuando inicie vacaciones estaré en una temporada sin jugar a videojuegos. Bueno, sin hacer directos. Quiero recompensar a la persona que me haya más visualizado con 20 euros para que lo gaste en plataformas o directamente se lo doy por Paypal. A la persona que más minutos os dejo con los mejores momentos. Mientras que a los que habéis apostado hemos ganado otra carrera que ganamos. Creo que queda otra copa más. Por aquí. El tema es eso, que debería apostar más gente para que tengáis mayores resultados. Me dio por detrás. Bueno, vamos a la última carrera. Espera un momento. Voy a mirar una cosa. Bueno, vamos a ir a... Espera. Ah, mírame. No había... A ver... Vale. Ah, me había... Me había incluso olvidado del overlap, que no se vio en los overlaps. Que es el tema de ahí... Bueno, los objetivos para el sorteo, que aún está... O le queda poquito, le queda muy poco para que se acelere el sorteo. Le dan tres shoots. Y más bits le quedan. Quedan más bits, pero bueno. Como dije antes, también hay otro evento que se lo llevará a la persona que más... ...haya visualizado más mis directos. Desde que uso el Streets Element, que ahí contabilizo... ¿Cuántos minutos me veis cada uno de vosotros? Bueno, vamos. Hice la... Sí, ¿no? Hice la siguiente predicción, ¿no? Espera. Creo que no. Espera. A ver. A ver. Vale. Nada. Me había olvidado de poner... Ay, predicción. Me había olvidado de poner la siguiente predicción. Para esta última carrera de la copa, esta Animal Crossing. Me había olvidado. Me había olvidado de eso. Me había olvidado de eso. Bueno, vamos a... Vamos allá. A continuar la carga. Anda, pero si son diferentes las monedas. Vamos allá. 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 Vale, no lo tengo que ir al fantasma. ¡Suscríbete al video! Ok, ¡estoye! ¡Aguá! ¡Fu! ¡Fu! ¡Bueno! ¡Ahí! ¡Tírate todo! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Hola! ¡Última vuelta! ¡Ahú! 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 ¡Ahhh! Otra carrera que ha vencido el Graven. Mira que musiquita me pone. ¿Eh? Y voy probando diferentes carrocerías Voy probando Nada, vamos a pasar ahí Al momento del resultado Pero hace un momento que voy a coger una cosa Bueno, ahí tenéis el resumen De MKTV The winner, the winner, the winner en todas las caras Hombre Yo aún estoy entrenando Como dije hoy, hoy va a ser un directo de entrenamiento Nada, mira Tenemos un nuevo La trimoto calavera Tenemos una nueva moto Pero hombre, como dije yo Ahí en el título directo es entrenamiento Bueno, mira Vamos a probar una moto Mira Vamos a hacer la copa La copa caparazón Vamos a iniciar la predicción Vamos a iniciar la próxima predicción Ahí vamos por la copa caparazón Vamos a jugar Vamos con las vacas Sol, mira Vacas gallegas A lo mejor Son gallegas Bueno, vaos Voy con la moto Ahora he cambiado el vehículo A ver qué tal se me da la moto La moto se me da peor A ver, a mí se me da mejor los vehículos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Yahoo! Mira, voy a doblar a uno. ¡Wow! La vaca. ¡Mierda, mierda! ¡La puta vaca! La paga se puso en medio. Mira, he ido tan sobrado que he conseguido doblar a uno, doblarlo. Doblarlo, conseguido doblar a uno. No, mejor momento. No, vamos a hacer siguiente predicción. Sol, ¿andas por aquí, Sol? Tiene una música muy de campo, ¿eh? Va por la siguiente carrera. Esta es facilita, la Mumu, la pantalla está en Mumu. Pero para ir a Mumu. ¡Los! ¡Los! ¡Nos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Última vuelta. Me tiran de todo, ¿eh? ¡No! ¡Me indico que hay una gran salida deinanderzados! ¡No! 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 ¡Otra vez de... ¡The Winner! Ahora os dejo los mejores momentos a ir. Bueno. No, 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 no. No, no, no. Presión iniciada. Bueno, vamos a ir con la siguiente carrera. Siete carreras de la Copa Caparazón. Estamos con la Copa Caparazón. Mira, esta espera niega. Vamos a ir con la Copa Caparazón. Vamos a ir con la Copa Caparazón. Vamos a ir con la Copa Caparazón. ¡Puto Toad! Pero yo ya le he pasado a Toad. Eso no bloqueaba, que Toad... Estuvia tan cerca. ¡No! ¡Nah! 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 Una pata de amor... Bueno... ¡Yahoo! ¡Gol! ¡Ya! ¡Joy yo! ¡Que me dieron los cangrejos! ¡Ya! ¡Gol! ¡Ahí! ¡Gol! ¡No está nada! ¡Nada Sol! ¡Estás fuerte! ¿Te gusta poner los puños ahí en... ...los músculos ahí? ¡Nada! ¡No! 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 los músculos dan poderes. Siguiente carrera. Muy veraniga fue, esta pantalla fue muy, es muy... estáis indicada para esta época en la que estamos. Esta es un clásico de la Nintendo 64. Esta tienes que esquivar camiones y de todo. Esta es un clásico de la Nintendo 64. Bueno, aquí para fliparse, aquí te puedes flipar. Esta es muy, esta es de las complicadas esta. Como veis en muchos vehículos. Pero puedes hacer quiebros. Pero mira puedes... ¿Qué niveles tengo eh ya? Ya voy teniendo niveles en este juego. Ya en este juego voy teniendo nivel. Pero aquí te puedes flipar. ¡Vamos! 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 kaza full yuze Y ahora no he subido ahí ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven! ¡El ganador! ¡El otro caray! ¡Ya hemos ganado la copa! ¡La Copa Caparazón la hemos ganado! ¡Hemos ganado la Copa Caparazón! Os voy a poner los mejores momentos ahí Ese es un clásico, esta parte que hemos jugado Ok, aquí estaremos, aquí un poquillo más haciendo carrera ¡Pues nada! ¡Vamos a por la copa! ¡Ahora a por la copa que hemos ganado! ¡Que hemos ganado con maestría! ¡La Copa Caparazón hemos ganado! La verdad, yo prefiero los K.A.L.D. a las motos ¡Vamos! 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 Vamos a ver cuál es ese nuevo componente y haremos otra copa, a ver cuál es ese. Ahora mira, me han dado una nueva rueda, me han dado nuevas ruedas, probaremos una nueva moto, porque yo voy probando un poco los vehículos, un poco los vehículos. Pero bueno, me quedo con las... Pues nada, la siguiente copa es la copa plátano, haremos la copa plátano, que tiene las pantallas que veis ahí, que son un clásico de otros Mario Kart, son un clásico. Vamos a iniciar la predicción. Vamos a iniciar la predicción. Bueno, ¿quién sigue por aquí? Levantad las manos los que seguís por ahí, que animaros a apostar, hombre. Que si apostáis podéis ganar muchos puntos. Bueno, vamos a por la copa plátano. Vamos a por la copa plátano. Vamos a por la copa plátano. Eso de un solo millón no es cosa mía, eh. Eso de nada que no me hayan puntos. Los bichos del desierto Los bichos del desierto Los bichos del desierto Los bichos del desierto No, el tema es que para ganar puntos que tienen votados en contra Ese es el tema, no solo tío Oh mierda, mierda que me va a dar todos, me da por culo por todos lados Nada, viene Buu Me viene Buu a darme un susto Última vuelta Coño No, me echan de todo Me ha vuelto pequeñito con el trueno Bueno Estoy bien protegido con los plátanos Mierda ¿Cómo me dio la concha? Me cago la puta La concha me dio No, 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 no No, 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 no No, pero el tema de los puntos es en plan que la gente tiene que votar en contra, ¿sabes? Uno tiene que votar a favor, otros en contra, y ahí se ganan muchos puntos, se pueden ganar muchos puntos con las predicciones. Nada, pido otra predicción más... Bueno, vamos ahí a dejar... Bueno, nada, vamos ahí a la siguiente carrera de esta copa. Pero bueno, está fuerte la predicción. Siguiente carrera. Ahí vamos, ahí, a la siguiente carrera. Adiós. ¡A lo hace! ¡Vamos! hay topos por el camino, unos topos gigantescos a la segunda vuelta 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 Ahora, toma plátanos. Pero tú tienes el juego, tío. ¿Cómo dices, Don Solomillón? ¿Cómo dices eso? ¿Tienes el juego ahí? ¡Hombre! ¡Qué tal! Guapísima. Mira, estamos haciendo apuestas. Estamos eligiendo apuestas. Chetani, vamos a hacer una predicción. Estoy en modo de entrenamiento del Mario Kart. Mira, creo que este juego te gustaba, ¿no? Estamos en la copa, ¿qué copa? La copa plata, ¿no? La copa plata, ¿no? Y bueno, hemos hecho una predicción en plan de que si aciertas en tu apuesta... Puedes ganar puntos extra, eso sí, tiene que votar los... Mira, esta es una pantalla de la 164. Vaya, por Dios. Normal, que te vaya el Internet Aidos sabiendo dónde están. Hoy es un modo de entrenamiento. ¡No! 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 ¡Assessor! ¡Oh, mierda! La cocha de pinchos... Me han lanzado una de pinche Bueno, estoy un poco centrado para el E-Chall, esto iba a ver el momento con la cadera ¡Ceisla! ¡Penca! ¡A que no! ¡Penca! ¡Has vuelto! ¡No hay nada que pase! Cuidado con los plátanos Última vuelta Lo voy dominando, oh mierda, me he comido un plátano Lamentablemente me he comido un plátano A volar Cuidado con los plátanos Cuidado con los plátanos ¡Hala, eh! Winner El que quieres que te cuente, Chet Dani, que quieres que te cuente, bueno, eh Hemos ganado esta carrera, hemos ganado esta carrera Os voy a dejar los mejores momentos de la carrera Pues no sé Nada, nadie ha apostado, eh, ok, ya Mira, nadie... Al final nadie apostó En la predicción Nada, no lo ves muy fluido, ¿no? El directo, ¿no? Mira, voy a lanzar la predicción Que a lo mejor no te sale Tal como te va el internet, a lo mejor no te sale A lo mejor no te sale Pero bueno, vamos a la siguiente carrera A terminar la copa plátano Bueno, la verdad, ese plátano no me ha gustado mucho, según yo Pero bueno, podéis apostar Vosotros en la carrera Que básicamente sí o no Si voy a ganar la carrera, pero Realmente sabéis que Es fácil predecir lo que El resultado de estas predicciones Marenao, qué pregunta te haces, tío Hombre, el plátano tiene mucho potasio, pero Mira, mira, un plátano La jungla Don Kikon Este sí que es un amante de los plátanos, eh No solo millón Este sí que es un amante de los plátanos Es un amante de los plátanos Estamos en la selva de Don Kikon ahora Vale, vale, vamos a ir con la moto ahí Estamos en la selva Los relativos de la zona Los lugareños Oh, mierda, mierda Esta es un clásico, esta canción de Don Kikon Este sí que es un sitio de plátanos Oh, cuidado Cuidado, Kikon que me mato A volar Ahí Qué bien planeo, eh Ahí, vamos a ir Estoy encabezado Esta música mola Oh, mirada No... No he pillado bien Oh, mierda Bueno Me he comido al bicho ese Al nativo ese me lo he comido Una gana La verdad que esta selva de Don Kikon hay mucha cosa Tana 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 Bueno, me han vuelto pequeño, me han vuelto de todo. Pues nada, por ahora no puedo leeros porque está tirando la cartera, ya sabéis. Si conduces, mejor no mirar el móvil. Una granita se fue el camino. ¡Yahú! Sí, les llevo mucha ventaja, les llevo. Bueno, van ahí. ¡Oh, mierda! Gracias, Lakitu, gracias. Muchas gracias, Lakitu. ¡Hai ganado! Vaya por Dios, lamento mucho ser Tani que te vayas tan mal. Es que ahí en Venezuela es normal. Tal como va la cosa ahí. Bueno, os dejo los mejores momentos. Pero bueno. Sabéis a quién apostar, por quién apostar. Sabéis vosotros. Pues no, la... Lo lamento, la lamento, Dani, que no me puedas ver bien. ¿A qué mola? ¿A qué mola la canción, eh, Don Quicón? ¡Yujú! Mira cómo va Pitch. Va Pitch. Qué pintas lleva Pitch, eh. Bueno, vamos a por la copa. A coger esa copa. Vamos a coger, señores, esa copa. Nada muy mal, la verdad. Lamento mucho. ¿Qué? Vamos a por la copa plata, ¿no? Vamos a por esa copa. Vamos a por esa copa. Hemos ganado, hemos ganado todas las cabellas. Hemos ganado. Ahí tenéis la copa plátano. La maravillosa copa plátano. Bueno, hemos ganado... Otra copa más del Mario Kart. Ahora vamos a ver... Ahora vamos a ver... El nuevo componente... Bueno, bueno, mira, mira. Contemplaz el nuevo vehículo que me han dado. Contemplaz. Los... Arrear caballitos. No, voy a probar con otra moto. Mira, mira qué moto me voy a coger, eh. La mespa, eh. Nada, yo quiero hacerlas con Linton. Las copas las quiero hacer con Linton. Solo millón. Ya me cogeré a otro. Vamos a... Hacer la copa hoja. Bueno, vamos a lanzar la predicción que hemos... Vamos a lanzar la predicción. Pero me las quiero hacer todas con Lint. Estoy con esa fijación por Lint. Estoy con esa fijación. Bueno, nada. Vamos a hacer la copa hoja. Al menos quiero hacerme todas las copas. A ver, esta noche... Ya me había hecho unas antes. Que juegue, juegue. Estadio Wario. Vamos a coger la cabeza. Vamos a coger la cabeza. Ya no se puede. Vamos a coger la cabeza. No se puede. Bueno... Casi me como el fuego. Vamos a coger la cabeza. No sé cómo no muera, guau. Como veis algunos circuitos son más complicados que otros. Mierda.